Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la transmisión en vivo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez y como todos los viernes a las 4 de la tarde estamos aquí para contestar sus preguntas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram. Sí. En YouTube les recomiendo que vean nuestros testimonios, hay muchísimos testimonios, para que vean la capacidad de curación que tiene el naturismo. No nada más sirve para quitar una gripita, el naturismo es para quitar enfermedades fuertes como la diabetes, como la diabetes tipo 2. Ayuda muchísimo para personas con insuficiencia renal. Vean nuestros videos. Sí, mucha gente piensa que las plantas medicinales, el cambio de alimentación nada más es para... Por una tos. Es algo muy sencillo, una tos, como tú dices, eso piensa la gente erróneamente. Pero yo creo que es porque los medios de comunicación así le han hecho creer al público. Pero, y eso es porque no le conviene a la industria farmacéutica. Imagínate que todo el mundo se entere que haciendo monodieta de jugo de tuna se pueden curar de diabetes. Imagínate que todo el mundo se entere de eso, no le conviene a la industria farmacéutica. Ellos no quieren eso. Lo que quieren es que tú seas un cliente cautivo toda la vida. Que tengas diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y que vivas 10 años o 20 o 50 y que siempre estés consumiendo el medicamento. Eso es lo que quieren ellos. Así es. Pero si tú cambias tu estilo de vida, te puedes curar de muchísimas enfermedades. Básicamente todas las que no sean congénitas. Digo, no es tan fácil como lo que digo, pero en términos generales así sería, ¿no? Bueno, y les decimos aquí en cada programa que cuiden su alimentación. Su salud depende de la alimentación, pero la enfermedad también depende de su alimentación. ¿Qué es una dieta saludable? Bueno, para empezar hay que evitar al 100% estos alimentos que están súper procesados. Y no me estoy refiriendo a que a usted se le antojó un pastel e hizo un pastel en su casa. Eso está bien. Claro que no estamos diciendo que consuma harina, huevo, leche y azúcar. No son tan saludables esos alimentos. Pero de ese pastel que usted hace en casa a un pastelito que compra en una cadena, en una tienda grande, donde necesitan ponerle colorantes, necesitan ponerle saborizantes y unos químicos que no sé ni siquiera el contenido de estos alimentos. Pero sí les quiero decir, y conservantes, conservadores. Este tiene seis semanas, Luis. Seis semanas tiene y no se ve ningún signo moho. No se ven hongos, no se ven hongos, nada. Si ustedes ponen una tortilla de maíz así en la mesa y lo dejan ahí cinco días, le van a salir hongos. ¿Sí o no, Ale? Sí. Un bolillo, si ponen un bolillo, un virote en la mesa, una semana, ¿les saldrían hongos? Sí, sí, seguro. Pero porque el hongo se alimenta de eso. Tienen que darse cuenta de eso. El hongo se alimenta de la masa, de la fruta, de lo que sea, ¿no? Y es natural. Y está bien, está bien que se alimente de eso. Hasta del queso, fíjate. El queso es más natural que esta porquería que estás trayendo aquí. ¿Qué es lo que comen todos ustedes? Frecuentemente comen, no digo que todos, pero algunos de ustedes sí comen todo esto. Y a veces hasta diario. Si agarras una... ¡El pan bimbo! El pan bimbo no le sale moho, no le salen hongos. No. Después de un mes le empiezan a salir. Pero le deberían de salir a los tres días, como sí sucede con un bolillo. Es que eso ni siquiera es pan. El pan de esa marca no es pan, ¿no? Y mucho menos, integral. ¿Qué va a ser integral? Está pintado. Imagínense que yo me pinto la cara de negro. ¿Ya soy negro? No. Bueno, pues... No, ¿verdad? O sea, así es exactamente el pan de caja integral. Sí. Entonces, tenganle miedo a ese pan bimbo que no se echa a perder. Tenganle miedo a estos pastelitos que no se echan a perder. Aparentemente no se echan a perder. Ahora, estos alimentos, los químicos que le ponen a estos alimentos para que no se echa a perder, hacen mucho más daño que el azúcar, que el huevo, que la grasa, que la mantequilla, que la harina. Eso hace más daño. Aunque sea algo que esté frito. Sí, sí, sí. Porque al menos es un ingrediente que tiene sustancia, que es natural. Y no es saludable la comida frita. No lo es. Pero estos productos sintéticos, como el pan bimbo, que ya lo dijiste, la Coca-Cola, todo eso, eso sí es muy perjudicial. Así es. Bien, amigos, entonces, pues ya hay preguntas. ¡Qué emoción! Y Paulina Orozco, siempre presente, ¿eh? Pues gracias por, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar a leer algunas preguntas de YouTube. Marta, Marta Cebreros. ¿Por qué dan los mareos? ¿Por qué dan los mareos? ¿Puede ser por vértigo? Bueno, pues sí. Sí, puede ser por eso. Es que pueden ser muchas razones de por qué da un mareo gigante. Es muy difícil saberlo, ¿no? Sí. Es muy difícil saberlo. Porque puede ser porque tenga mala circulación, un problema en el oído, un problema neurológico. Puede ser porque toma algunos medicamentos. ¿A eso iba? Puede ser algunos medicamentos. Sí. Algunas personas muy sensibles a la grasa, cuando comen mucha grasa, también se marean. Eh, pueden ser varias cosas. Pero, una cosa sí les digo. Si mejoran su alimentación, van a mejorar de los mareos. Entonces, sea cual sea la raíz del problema, siempre conviene más llevar una buena alimentación. Y les digo esto. Si ustedes tienen un accidente y se rompen el pie, pues eso, fue un accidente y tienen que ir al hospital a que les enyesen el pie. Ustedes dirán, ¿y ahí entonces para qué como bien? Si el problema fue un accidente y ya me pusieron yeso. Ah, bueno. Hasta en esos casos, conviene llevar una buena alimentación para que pegue mejor el hueso. Para que haya una mejor cicatrización. Para que no se llegue a infectar la herida. Sí. Entonces, en cualquier caso, conviene una buena alimentación, una alimentación sana. Miren, yo creo que lo más importante que tienen que tomar en cuenta para comer sano, es que eviten los productos sintéticos. Sí. Eso es. Con que hagan eso, ya están del otro lado. Por ejemplo.